A tu marido vale agua, agua de las aguas A tu marido vale agua, agua A tu marido vale agua, agua de las aguas A tu marido dale agua, agua, a tu marido dale agua, agua de las aguas. Y adelante de mí, que se lo ponga junto, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Usted escuche lo que le propongo, que se lo ponga junto, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Solamente te lo voy a decir. Te tienes que poner fría, pues si tu marido se hace frío, poniéndose todos los días pepillo. A él le gusta cogerle acá y no le gusta dar detalle, pero tú no te preocupes, te es sencillo. Tú vas a darle agua de las aguas, que te vea más bonita y te vea sana. Quítate la blusa y ábrele las patas, pa' que se mueva. A tu marido dale agua, 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 a tu marido dale agua, agua de las aguas, a tu marido dale agua. Tú vas a darle agua, agua, a tu marido dale agua, agua de las aguas, a tu marido dale agua. No hay consejo que yo dé, que a la gente le falle. Ella controló a su marido en la casa y lo sacó de la calle porque escucha. Mi amiga tiene sanduca, oye mi amiga tiene sanduca, mi amiga tiene sanduca, ahora le ronca y le zumba. Mi amiga tiene sanduca, con su cosita enredo a toda la muta. Mi amiga tiene sanduca, mi amiga tiene sanduca. Mi amiga tiene sanduca, 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 mi amiga tiene sanduca Lo dejó mareado, lo volvió todo Boca, we go, go Ella se puso bonita, bonita pa' la foto Boca, we go, go Le dio agua esa huaga, agúrita de go Boca, we go, go Boca, we go, go Boca, we go Camínalo, camínalo, camínalo Boca, we go, go Boca, we go ¡Suscríbete al canal!